Nunca pensaba, 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 pensaba Haberte conocido Hubiese sido más pronto si al tiempo yo lo hubiese elegido Cada cual busca su interés Tristemente en el amor hay una escasez En ocasiones poco comunes vienes y amas Estás de acuerdo que la relación no es sana Ven déjame hacer un acuerdo contigo Sin mostrar evidencia y sin buscar un testigo Cada día estoy más, más Y no tengo un brazo amigo No crees que tenga la necesidad De mostrarte una vez más De que amarte soy capaz De que amarte soy capaz Y he tratado de mostrarlo Aunque no vea tu interés Sé que no te importa la relación Así que es hora de ponerme en acción Y decirte que Y decirte que Soy harto y ya cansado de esta situación No es que sea malo amar Hay que tener buena elección No quería intentarlo Pero Contigo hice excepción Recuerdo que comentaste Me dijiste que Me dijiste que me explicabas Que no lo piensas dos veces Para alejarte de personas que te hieren Pero en ese caso era distinto Por eso sabías que se te haría difícil Si ni si te alejabas De alguien que querías Que no lo piensas dos veces 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 Gracias por ver el video